¡Suscríbete al canal! Lo vais a tener un poquito más tarde, sobre la madrugada de esta noche Y evidentemente, como sabéis, en Japón esto ya está disponible Con lo cual, comentaros Lo primero, son jugadores de Leicester, Leicester City Y en este caso vamos a tener una plantilla completa Como sabéis, la semana anterior tuvimos la del Betis La semana pasada, como sabéis, por aquí está Subimos estos jugadores del Betis Y ahora vamos a tener los de Leicester Vamos a ir analizando cada uno de ellos en detalle y viéndolos El primero de ellos, vamos a ver el defensa En este caso, Sonjuku Que es el jugador turco del equipo inglés Como veis, la carta normal tendría 74 de media Y esta carta pasaría a 79 Como sabéis, son cartas personalizables Y las podemos editar a nuestro gusto Con lo cual, la stat es un poco irrelevante En principio, sí, las más importantes o las más remarcadas Pero bueno, como sabéis, lo podéis personalizar Los jugadores con lo cual tampoco influye en eso La diferencia, como sí os decía En la media de los jugadores Tenemos por otro caso a Bale El interior izquierdo Que pasa de 75 a 81 Esta carta chetada, como veis Y hay algunas diferencias en pase También en regate Evidentemente en remate y en velocidad Que eso es lo que mejora la carta Como vemos Siguiente jugador sería Endidi Que es un medio centro defensivo muy completo Muy interesante La verdad que es muy buen medio centro defensivo La carta normal es 78 Esta le mejora 4 puntos Pasaría de un Endidi Que sobre todo mejora la velocidad El remate También el pase La fuerza Y la defensa ¿Vale? Como veis Y bueno, pues es una carta muy completa La verdad que es un medio centro defensivo Que merece la pena Otro jugador sería El defensa central Evans Que pasa de 76 a 80 de media Como vemos en detalle Y sobre todo Pues va a mejorar esa defensa Esa fuerza El pase El regate ¿No? Un poquito Las habilidades Siguiente jugador Tendremos a Un nombre un poco complicado ¿Vale? Que es De Busdy Creo que lo he dicho bien De Busdy Hall Y bueno, pues tenemos este Centrocampista Que pasa de 72 a 79 Como veis es el que más Evoluciona Son 7 puntos de diferencia De su carta normal A la carta En este caso Como veis Destacada ¿Vale? Y veis que mejora todo Evidentemente Porque la diferencia Es muy grande ¿No? En puntos Siguiente jugador sería Madison Tendremos un media punta Que también es un media punta Bastante interesante Como veis Pues pasa de 79 a 82 Solamente son 3 puntos De diferencia Pero también se nota bastante Por ejemplo El pase Y también el remate ¿No? Destacando también El regate Y evidentemente La velocidad Y pasamos a ver Las cartas más interesantes De la caja O las más destacadas Las más chetadas O las que más Os van a gustar A vosotros O vais a querer Intentar conseguir Que es el caso Por ejemplo De Bardi De Bardi Como sabéis Es un delantero Mítico Un delantero brutal En este caso 79 a 82 También 3 puntos De diferencia Como veis Ya la carta Normal es una carta Bastante interesante Y pasaría con una carta Que como veis Inicia con 80 de velocidad 80 de remate Y bueno Pues la verdad Que es muy interesante Es un delantero Bastante bueno Y que rinde muy bien Y que siempre ha sido Un delantero Completísimo Y luego tenemos En este caso La nueva generación Delantero El delantero Que se instituirá A Bardi En un futuro Que es el caso De Daka Daka es un jugador Ya como veis De 23 años Bardi tiene 34 Con lo cual Es la nueva generación Y es un delantero Que viene por detrás Pero pisando fuerte En el sentido De que es un delantero Muy bueno Bastante interesante Porque ha sido El año pasado Muchas veces Jugador destacado De la semana Sobre todo Hemos tenido cartas especiales En el videojuego De FIFA La competencia De EFootball Ha salido mucho Este Daka Y ha salido En bastantes cartas especiales Que son muy interesantes Con lo cual Deciros que es una carta Que aunque En EFootball No es muy conocido Pero a partir de ahora Lo vais a conocer Y os va a gustar Porque es un delantero Que además de ser rápido Fijaros que tiene 74 De media En su nivel 1 De inicio Pero luego Esta carta chetada Tiene 79 Es decir Son 5 puntos más La diferencia Como veis Es que es mucho más rápido Ya es una carta rápida De por sí Vale Es su carta normal Vas a ser una carta más rápida Con mayor remate Vale Poca diferencia en regate Pero bueno Sobre todo Lo que va a destacar Es eso Es un juego rápido Y con buen remate Que es lo que interesa También en un delantero Un delantero Como os digo Muy muy veloz Muy rápido Vale Que se puede mover Muy bien entre líneas Que se puede desmarcar Y que puede buscar Los espacios perfectamente A la hora de desequilibrar La defensa rival Y pues Hacer gol Y de esta forma Pues conseguir la victoria Bueno pues Como os digo Buen delantero En este caso Pues es un delantero Que para muchos de vosotros Será desconocido Pero como os digo Es un delantero muy completo Es un delantero que está muy bien Y que en este caso Desde mi punto de vista Probablemente sea la mejor carta Que tenemos en la caja Vale Independientemente de que Vardy también es una carta muy completa Que es un jugador muy chetado Y que tiene más media Pero yo quiero que A Daka se le puede sacar Mucho más provecho Es un jugador de 23 años Y evidentemente pues Es Yo creo Desde mi punto de vista La mejor Así que nada más chicos Si os ha gustado este vídeo Toda la información que os he mostrado En el día de hoy En este caso Si no queréis perderos nada más Si queréis estar al tanto De todo lo que voy trayendo al canal Y toda la información Pues dale like Suscríbete Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo Gracias por estar ahí Nos vemos hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!